Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Quién, profe, y usted? Bien, también, gracias, Fana. Sí, está entrando Yoreli. ¿Puede ver? Ahí, ahí, ahora. Hola. Voy a, voy a. Buenos días, profesor. Buenos días, voy a habilitar el chat para que coloquen la respectiva asistencia, ¿Ya? Bien, coloquen, por favor, su asistencia. Dana fue la primerita en decir presente. Adeli fue la segunda. José Gamboa fue el tercero. David Cuella fue el cuarto. Profe, quiero hablar con vos, un momento. Un ratito ya. Valeria Yael fue la quinta. Juan Camilo fue el sexto. Otra vez, otra vez, Yoreli. Yoreli Núñez, otra vez creo que escribió. Armando Contreras, Natalina, Antoinette Lino. Yo no vi. Monserrat Mamani fue la última en decir presente. ¿Ya? ¿De qué quiere hablar, niña? Hable, por favor. Profe, es que no es en la reunión, dijo que me falta un examen y una actividad. ¿Ya? ¿Qué examen me falta? Pero si usted tiene su Classroom, niña, ¿por qué no mira el Classroom? Mira el Classroom y no aparece nada. Entonces vamos a ver qué dice mi Classroom, porque mi Classroom dice qué es lo que me ha presentado y qué es lo que no me ha presentado. Me voy a ir al sexto de primaria B y aquí me voy a mis calificaciones. Y aquí está, todo lo que me han presentado y lo que no me han presentado aparece aquí en el Classroom. Profesor, a mí también en la reunión a mi mamá le dijeron que me faltaba también un examen, pero a mí está todo completado. A ver, un ratito, primero la atiendo a Yoreli, ¿ya? No puedo atender a dos estudiantes al mismo tiempo, ¿ya? Lo que dicen sin entrar son los que no me han presentado, ¿ya? Primero voy a atender a su compañera Yoreli y después atiendo a usted, ¿ya? No puedo atender a dos personas al mismo tiempo. Yoreli y Núñez, acá. Bien, un ratito, un ratito. Aquí está Yoreli y Núñez. Ya. Yoreli y Núñez, recién has presentado estas tareas, estas tres de acá, fíjate, recién las has presentado. ¿La estás viendo? Recién las has presentado, Yoreli. No estaban presentadas estas tres tareas. Sí, profesor. Entonces, ¿cuál es el reclamo? Sí, cuando yo hice el informe al director antes de la reunión del padre y familia, estas tres tareas no estaban presentadas, estaban con este, con este, esta etiqueta que decía sin entregar. Y recién ahorita estoy viendo que las has entregado, ¿ya? Esto lo has entregado después de la reunión de padre y familia. Así que no te hagas la asombra de decir que, ¿por qué me lo han dicho a mi mamá que no he presentado? Porque antes de la reunión no estaban entregadas estas tareas. La siguiente estudiante. Sí, me salió. La siguiente. Yo, profesor, Natalina. Natalina. Lo mismo acá, fíjese, aquí en la plataforma me está mostrando Natalina que estas tres tareas también recién están entregadas. Y fíjese, ahí dice, completada con retraso la tarea ocho. La tarea ocho me la has presentado con retraso. Y estas tareas recién me las has presentado y fíjate, están con color verde, ¿ya? Y estas que están con color negro, ya están revisadas, ya están revisadas, ¿ya? Ya está revisada. Profesor, pero a mi mamá le dijeron no de tarea, sino de que me saltaba un examen que no presenté. Ah, ya, un examen. Voy a ver ahorita el examencito en línea. ¿Lo dio el examen o no lo dio el examen? Sí, profe, lo dió el examen. A ver, vamos a ver un ratito. Déjeme ver un ratito. Voy a ver ahorita. Natalina, voy a ver ahorita un ratito. Voy a abrir el examen de sexto B. Un rato. Estoy buscando el examen de sexto B. Aquí está, creo que es este. No, este es el quinto. Este es el sexto de primaria. Este es el sexto de primaria. Creo que es este. A ver, lo voy a abrir. Un ratito, vamos a abrir. Parece que sí, profe, porque ahí decía sexto de primaria, ¿no? Un ratito, vamos a ver ahorita, ya. Vamos a ver ahorita. Aquí está, sexto de primaria B. Están mezclados los dos cursos. Ya, si ustedes han puesto A, han seleccionado el curso A, su nota se ha ido al A. Si han puesto B, su nota se ha ido al B. Ahorita voy a ver dónde está Natalina. Aquí. Yo me saqué. Juan Camilo, Natalina, está acá su examen, tiene veinticinco. Tiene veinticinco. Tiene el examen. Profe, también el examen le quería decir, el computador me sacó mal la primera pregunta y estaba bien. También el mío, profe, yo lo escribo bien. Por favor, el computador no se equivoca, porque el que ha programado el examen soy yo. Ya, así que no le van a echar la culpa al computador, porque fíjense que hay estudiantes que han sacado treinta y cinco acá. Y los que han sacado treinta y cinco, quiere decir que lo han hecho sin errores. Ahora vamos a ver el examencito, ya. Así que ustedes no busquen el curso de decir, el computador se ha equivocado. El que ha programado el examen fui yo. Voy a abrir ese examen, un ratito. Voy a buscar el examen y lo voy a abrir. Evaluación sexta de primaria. Un ratito, evaluación sexta de primaria. Profe, ya se pasó y no. Estoy buscando el que dice evaluación, el que está con el logotipo, el colegio. Quinta de primaria, acá está. El que está abajo de cuarto. Evaluación sexta de primaria. Un ratito, está cargando. Ahora voy a ver el examen Natalina. Es el examen número diecinueve. Ahí dice diecinueve. Entonces, voy a ver acá el examen número diecinueve de Natalina. Aquí voy a colocar número diecinueve. Rodrigo Toledo, creo que es el veinte. Valeria Yael. A ver, Rodrigo Toledo, Valeria Yael. El A, entonces, está atrás de el dieciocho. Ahí está, Natalina. Ahora sí, vamos a revisar este examen. Ya, escribe literalmente. A ver, aquí Natalina, ya que me estás reclamando y me has dicho que el computador te puso mal. Doscientos, ¿está bien escrito? Doscientos, está mal escrito, está mal escrito. Doscientos se escribe así, con S y C. Por eso es que el computador te puso esta pregunta, te puso mal y te bajó cinco puntos. Así que la forma correcta de escribir este número es con S y C. Hay un error ortográfico, por eso es que el computador te lo calificó mal y te quitó cinco puntos, Natalina. Así que ahí está. Aquí la otra pregunta. Ordenamos de mayor a menor. De mayor a menor. Y es de mayor a menor. Profe, yo no sabía que esa respuesta a la segunda estaba mal, sino que era la de la primera. Ah, la primera, Natalina. Fíjate, ahí está tu error. Es con S y C. Se escribe doscientos con S y C. Hay que escribir correctamente, Natalina, porque el computador no perdona errores ortográficos. Ahí está. Así que no le echen la culpa al computador, porque el computador, este programita, esta evaluación fue programada por mí. Yo lo programé. Y tiene que estar correctamente escrita. Profe. Para que me diga si este programa le calificó mal. Otro, que esté inconforme con su nota. Rápido. Profe, yo le dije. Profe, yo no estoy inconforme con mi nota, pero quiero ver cuántas tareas le debo. ¿Cuál es su nombre? Rápido. Farno, Sabuini, Sánchez. Farno, pero ¿no ves tu Classroom, Farno? ¿No revisas tu Classroom tú? En tu Classroom aparece que me estás debiendo la tarea 6, Farno. Fíjate, la tarea 6 no está entregada. Profe, ¿puede ver el mío? Un ratito, por favor, estoy atendiendo la Farno. Esperen ya. Por favor, no puedo atender a dos o a tres. Atiendo a Farno y después atiendo a otro. Bien. La tarea 6, Farno, aquí me aparece que no has entregado. La tarea 3 también no me has entregado. ¿Ya? La tarea, el examen en línea está calificado y el examen en línea sacaste... Treinta. Treinta. Bien. La tarea 8 me la has entregado con retraso. Ahí dice, tarea 8 con retraso. La tarea 9 me la has presentado en la fecha y la tarea 10 me la has presentado en la fecha. Bien. Entonces, ¿cuántas tareas me debe Farno? De hecho, profesor. Dos tareas. Revisa tu Classroom. Dos. Revisa tu Classroom porque en tu Classroom están también las mismas tareas que no me has entregado. Ainhoa, hable. ¿Ponemos presente? Sí, sí. Les dije que coloquen presente. Yo voy a poner. Ahí también puse presente en profesor. Farno, también puedes ver en tu Classroom, ahí en donde sale para poner las materias, ahí en una esquina sale tareas pendientes, tareas sin entregar y tareas presentadas. Ahí está. Ainhoa ya está con asistencia. Voy a cerrar la asistencia porque estoy viendo que aquí una niña me acaba de poner Belinda A presente. Solamente es a escribir presente, no es escribir Belinda A. Ya, solamente presente, nada más. Bien. Farno ya colocó presente. Voy a guardar la asistencia Tafana Zowini. Asistencia guardada. La asistencia la voy a cerrar. Bien, chicos. Los que están con color rojo, quiere decir que no han presentado las tareas. Y discúlpeme la presión. No les da la gana de presentar. Hace ratito la mamá de este estudiante, Santiago Rocabado, me dice, profe, ¿qué tarea le debe mi hijo? Su hijo le me debe casi todas las tareas, le dice a su mamá. Porque Santiago Rocabado no presenta tareas. Fíjense, ahí está la evaluación diagnóstica. No me la presentó. La tarea uno no me la presentó. La tarea tres no me la presentó. La tarea cuatro no me la presentó. La tarea seis no me la presentó. y la tarea 8 no me la presentó la tarea 9 no me la presentó y la tarea 10 no me la presentó y la que me ha presentado la ha presentado mal Santiago aquí en el examen en línea se aplazó Santiago quiere decir Santiago que no le está poniendo el debido interés Santiago Rocabal no le está poniendo el debido interés a la materia matemática tiene que colocarle un poco más de interés y empeño ya para que pueda mejorar sus notas otro estudiante que no me ha presentado Montserrat Mamani tiene 3 tareas que no me ha entregado y la niña está contenta no me ha presentado y la tarea número 1 también Montserrat no me la ha presentado aquí me aparece en la plataforma que Montserrat no me ha presentado Joseph Gamboa solamente me debe una tarea que es la tarea 10 no sé cuándo me la irá a presentar Joseph Belinda Fajardo me debe me debe haber 4 5 la presentación del cuaderno de matemáticas Belinda no lo presentó no me presentó la tarea 7 la tarea 8 la tarea 9 y la tarea 10 esas son las tareas que no me ha presentado Belinda Juan Claure no me ha presentado a ver vamos a ver acá el cuaderno de matemáticas Juan Claure no me lo ha presentado lo dice el Classroom no me ha presentado la tarea 7 no me ha presentado la tarea 8 la tarea 9 y la tarea 10 Natalie Christie esta niña tiene un montón de tareas pendientes el cuaderno de matemáticas la tarea 1 la tarea 2 la tarea 3 la tarea 5 el examen en línea no lo dio Natalie Christie tarea 8 tarea 9 y tarea 10 quiere decir que esta niña finaliza el trimestre y no me presenta y no da ese examen en línea esta niña reprueba la materia matemática va a parecer aplazada y la culpa va a ser de ella no va a ser mía Julio Arce me debe la tarea 10 y que más tareas me debe Julio no me debe más que la tarea 10 Arely Alba me debe la tarea 1 la tarea 2 la tarea 3 la tarea 5 la tarea 6 y la tarea número 8 la que me acaba de entregar Arely es la 9 y la 10 y las demás tareas están con 0 bien chicos ustedes saben que tareas deben así que no es necesario que me pregunte ustedes en su Classroom se van donde dice actividades pendientes como dijo su compañera y ustedes ahí revisan que tareas pendientes tienen por entregar así que no se me hagan los asombrados ni me digan profe que tarea debo si usted sabe usted tiene acceso a su Classroom ya bien profe yo no le puedo presentar la tarea 10 porque está enfermo de salud bien pero cuando se mejore pues tiene que presentarlo sobre menos 10 puntos ¿no? así que no hay excusa de decir no, no, no el profesor no me pidió presentar permitió presentar la tarea ya porque cuando uno se enferma no es para toda la vida ¿no? se sana y presenta la tarea bien eso ya es responsabilidad ¿ya se lo presenté todo el viernes? bien ya dije ya chicos ya revisen su plataforma revisen su Classroom y váyanse a tareas pendientes ahí les voy a mostrar todas las tareas pendientes que tienen bien voy a ampliar la página vamos a continuar con el avance y no le he dado tarea por si acaso en el día del niño ya y como estoy viendo que hay varios que no me han presentado tarea estoy esperando su voluntad de esos chicos que presenten pues sus tareas si no presentan pues tienen cero ¿ya? y si presentan pues se les califica sobre 25 ¿ya? al final del trimestre chicos no digan el profesor me aplazó son ustedes los que se aplazan los que no presentan tarea ¿dónde quedamos Joel o Ainhoa o Valeria? ¿hemos resuelto el ejercicio 1? de la página 59 no profesor este nos quedamos donde donde teníamos que realizar dos dos ejercicios de tarea dos operaciones ya ¿en qué página operaciones inventadas y íbamos a pasar a la otra página página 50 no me equivoco creo que era la 57 55 51 57 no la 57 estamos acá en múltiplos divisores ahí quedamos ¿no? 50 página 50 entonces la 50 página 50 página 51 ejercicio 2 aquí está ya lo hemos hecho eso en la 51 52 ejercicio 2 ejercicio 2 3 profe la página 50 ahí nos quedamos aquí está ejercicio 2 nos quedamos ejercicio 3 bien silencio por favor no me hablen todo porque se arma un alboroto ¿ya? profe ahí nos quedamos esas dos nos dio como tarea y ahora ahora para avanzar nos toca nos toca finalizamos la página 51 ya vamos a ver si hay ejercicio 3 porque hemos finalizado la 51 nos pasamos a 52 pero el 52 chicos el 52 el 53 el 54 es un resumen de la unidad anterior de todo lo que se ha visto la unidad anterior entonces como este texto no es el texto oficial del curso es un texto de diagnóstico se va a omitir el avance de estas páginas ¿ya? y vamos a avanzar se va a omitir porque este no es el texto oficial este es un resumen de todo lo que se ha visto en la unidad anterior y estamos haciendo un diagnóstico ya un recordatorio entonces nos correspondería la siguiente unidad que es múltiplos y divisores anoten por favor el título múltiplos y divisores estamos viendo recordando la unidad número 3 anoten múltiplos y divisores ¿ponemos número 3? si es la unidad número 3 que estamos en diagnóstico múltiplos y divisores ya está ya bien unidad unidad ¿qué profe? unidad número 3 está ahí el número de la unidad múltiplos y divisores múltiplos y divisores bien como esta partecita chicos es un es una historia de los grandes inventores no lo pido que ustedes lo escriban ¿ya? nos vamos a pasar directamente a lo que es recordar ¿ya? vamos a recordar lo que ustedes vieron el año pasado y si no lo han visto lo vamos a ver conmigo recordamos anoten por favor recordamos ¿ya? y abajito la tabla pitagórica esta de aquí es una tabla pitagórica ¿conocen la tabla pitagórica? ¿se la han mostrado alguna vez? ah sí se llama cordella sí profe es una tabla de multiplicar que se multiplica con cada número ¿no? sí es una tabla que permite hacer multiplicaciones que permite hacer multiplicaciones cero por cero cero por una cero así nada sí ahorita vamos a armar la tabla ¿ya? anoten por favor la tabla pitagórica anoten ya tabla pitagórica anoten lo que está abajito en la tabla pitagórica el producto de dos o de dos números se encuentra en la intersección de la fila y de la columna correspondiente a dicho número aquí tenemos un ejemplo columna cuatro fila tres o sea cuatro multiplicado por tres o tres multiplicado por cuatro me da doce porque ahí está la intersección copien por favor esta tablita la vamos a mejorar pero igual vamos a copiar la tabla profe abajo de terminar de escribir hasta dichos números la tablita esta tablita la vamos a mejorar ¿ya? o sea que no la copiamos no la copien la vamos a mejorar en la pregunta número uno fíjense que en la pregunta uno nos dice en nuestro cuaderno elaboramos una tabla pitagórica de trece columnas y trece filas en esta tabla pitagórica tenemos cinco columnas y tres filas fíjense cinco columnas y tres filas pero aquí nos están pidiendo pero aquí nos están pidiendo trece columnas y trece filas quiere decir que vamos a hacer una tabla de trece por trece no la hagan esta tablita ya no la no la hagan la vamos a mejorar aquí abajo la vamos a mejorar y la va a ser ya copié pero pero encuentra la profe también copiamos la tabla que acabo de decir parece que no está atenta a lo que hablo ¿no? no no hay que copiar vamos a mejorar esta tabla aquí abajo no la escriba no la copien la vamos a mejorar aquí abajito en la pregunta uno profe vamos copiando la pregunta uno copien por favor la pregunta uno copien por favor la pregunta uno y caramba si 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 Mejor cierre esa ventanita, profe. Sí, ya la cerré. Profe, ¿vamos a copiar 3 por 4 igual a 12? Sí. Profe, ¿vamos a copiar? Profe, también está pasando por su casa el puré. Sí, ¿cómo se dio cuenta? Porque se escucha. Por mi casa también está pasando. Creo que eso fue afuera de la mamá. Nos gusta la gelatina de pata y nos trae el aceite de pata. Bien. ¿Terminé? Ya, ¿copiaron ya la pregunta 1? Sí, sí. No, 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 profe. Ya. ¿Terminaron? No, profe. Yo voy a tener una pregunta 1, profe. Bien. Es una pregunta cortita. En nuestro cuaderno elaboramos una tabla pitagórica. Vamos a elaborar una tabla pitagórica más grande que esta. Esta tabla es de 5 columnas por 3 filas. Vamos a elaborar una tabla de 13 columnas por 13 filas. Y con esa tabla pitagórica vamos a hacer multiplicaciones directas, sin necesidad de que ustedes memoricen. Profe, ¿puedo mover su mouse? Ya está, profesor. Ya. Ya está, profesor. Ya. 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 Bien. Vamos a hacer la tablita. Y aquí está la tablita de 13 por 13. Atiendan. Fíjense, esta tablita es de 13 columnas. Empezamos por la columna 0, columna 1, columna 0. Ahí está. Está con amarillo. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 13 columnas. Las columnas tienen sentido vertical. Las filas están con color verde. Fila 0, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y la última fila es la 13. Bien. Las filas tienen sentido horizontal. Ahora, con esta tabla pitagórica, fíjense, se arma fácilmente la multiplicación. Como es la fila 0, todos son incrementos de 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Incrementado en 0, todos son 0. También en la columna, incrementado en 0, todos son 0. Ahora, en la fila 1 se incrementa de 1 en 1. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Estamos sumando de 1 en 1 porque es la fila 1. Tenemos que incrementar de 1 en 1. 3 más 1, 4. Y así sucesivamente hasta la columna 3. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, en la fila 2, ¿de cuánto tiene que ser el incremento? De 2 en 2, de 2 en 2. Entonces, empezamos con el 0. 0 más 2, ¿cuánto me da? 2. 2. 2 más 2. 4. 4. 4. 4 más 2. 6. 6. 8. 8 más 2. 10. 10. 10 más 2. 12. 12 más 2. 14. 14. Y así sucesivamente hasta llegar a la columna 13. Fíjense que llegamos hasta la columna 13 y me sale que el último número de 2 en 2 me da 26. ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora en la fila 3, ¿de cuánto va a ser el incremento en la fila 3? De 3 en 3. Entonces, empezamos por el 0. 0 más 3 me da 3. 3 más 3 me da 6. 6. 6 más 3 me da 7. 6. 6 más 3 me da 7. 12. 12. 12 más 3 me da 15. 15 más 3 me da 18. 18 más 3 me da 21. 21 más 3 me da 24. 24 más 3 me da 27. Más 3 son 30. Más 3 son 33. Más 3 son 36. Más 3 son 39. En la columna 13 me dio 39. Lo mismo tenemos que hacer en toda la fila. Tenemos que incrementar. Depende de cada fila. Fíjense acá, si estoy en la fila 9, ¿cuánto va a ser el incremento? ¿Eso lo copiamos? 9. Y si va a ir copiando, pero estoy preguntando, ¿ya? El incremento va a ser, si estoy en la fila 9, el incremento va a ser de 9. 9. 9. Empezamos siempre con el 0. 0 más 9, 9. Más 9, 18. Más 9, 27. Más 9, 36. Más 9, 45. Más 9, 54. Y así sucesivamente. Y en la columna número 13 me salió 117. Entonces, en cada fila hay un incremento dependiendo de la fila, ¿no, chicos? Fíjense, aquí hay incremento de 13 en 13. Aquí hay incremento de 12 en 12. Aquí hay incremento de 11 en 11. Y así sucesivamente. Copien, por favor, la tabla pitagórica y ahorita la vamos a usar para multiplicar. Esta es la tabla de 13 por 13. Profesor, ¿ya que lo pueda acercar un poquito? ¿Quiere que lo acerque un poco más? Claro, ¿por qué no? Lo voy a acercar un poquito más. Un ratito. Lo que pasa es que como estoy conectada a la tele, para que se escuche bien el sonido y lo que comparte pantalla se ve en la tele y no lo ve muy bien. Ya. Y voy a ocultar mis herramientas para que se puedan ver la tabla. ¿Ahora sí se ve? Ah, sí, profesor, gracias. Ya. Ahí está, se ve mejor ahora. Ahí está, se ve mejor ahora. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué teblindaste? la tablita es fácil tienen que incrementar o sumar dependiendo de la fila y si se equivocan chicos va a salir mal la multiplicación cuidado con equivocarse en sumar gracias gracias ¿Carla Herrera es estudiante de aquí? no no profesor a ver vamos a ver vamos a ver quién es Carla Herrera ya voy a ver quién es Carla Herrera si es infiltrado lo vamos a expulsar al momento sí porque puede ser con otro nombre bien Carla Herrera por favor active su cámara antes de que lo expulse ah ahí está había sido un compañerito ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama? ah Rodrigo Toledo pensé que era un infiltrado casi lo voto casi lo voto casi lo voto porque estaba con un hombre de una de una mujer que no que no conocemos creo que es su mamá creo que es su mamá Rodrigo Toledo ya pusiste tu asistencia Rodrigo ya pusiste tu asistencia coloca presente por favor Rodrigo en el chat coloca presente en el chat Rodrigo gracias voy a guardar la asistencia Rodrigo la asistencia la voy a cerrar bien Rodrigo como has llegado tarde vas a mirar el video de la clase grabada ya para que anotes lo que empezamos desde el inicio les pedí a tus compañeros que vayan haciendo la tabla pitagórica la pregunta número uno esta tabla pitagórica es de trece columnas por trece filas lo he explicado anteriormente revisa la clase después para ver lo que estamos haciendo hasta mientras que vaya haciendo la tabla si que vaya haciendo la tabla 买 la tabla la tabla la tabla es lo que la tabla se la tabla Gracias. 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 ¿Terminaron su tablita de trece por trece? No. Estoy terminando el cuadro. Igual. Yo doy por el ocho. Yo doy por el número cuatro, profe. No se vayan a equivocar en ningún número, sino su multiplicación va a salir mal. prohibido equivocarse en algún en alguna sumatoria ya sumatoria porque hemos explicado que de aquí por ejemplo la fila 4 0 más 4 4 4 más 4 8 8 más 4 12 a eso me refiero con sumatoria cuidado con equivocarse en un número si no su tabla va a multiplicar mal no va a multiplicar bien 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 Gracias. 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 ¿Terminaron? 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 ¿Todos terminaron? No, profe, no, profe, no, profe. Me faltan unas tres linfos. Me faltan unas cinco linfos. A las y veintidós voy a explicar ya el manejo de esta tabla. Yo. Profesor, creo que quiere abrir otra vez a mi casa. Gracias. 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 Natalina está en la sala de espera. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó Natalina? Estaba así en la clase, pero ella siempre está todos los días con la señal madre. ¿Qué pasó, Natalina? ¿Se le cayó el internet? ¿Se le cayó el internet, Natalina? Sí, profesor. Ah, ya. Desde hace rato estaba en sala de espera, pero me salí de sala de espera porque no entraba, entonces tuve que poder entrar y ahí ya se me fue peor el internet. Ya. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Esa tabla nosotros la podemos adornar también, pero... ¿La pueden qué? Adornar. Adornar. Depende de ustedes, pero... Podemos saltar con marcadores así. Claro, pero lo que me interesa, Natalina, es que esté bien hechito, ¿ya? Que no haya equivocaciones en ningún número, ¿ya? Sí, profesor. Porque si se equivoca, ahí sí la tabla va a multiplicar más. ¿Profe? ¿Me da permiso, por favor, para ir al baño? Sí. Vaya Farna. Farna, ¿no? Sí, profesor. Ya. Vaya Farna. Profesor, ya terminé. Ya. Esperemos a los compañeros, ¿ya? Esperemos un ratito a los compañeros. Aquí tenemos los compañeros. Ah, es un ratito. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Eso tiene que ver. ¿Qué? Lo que sea. Por supuesto, aquí está... Si fuiste una ruta a los compañeros. Estoy ayudando... No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Esta tabla está muy larga. Bien. Esta es la respuesta a la pregunta uno. Dice que había que elaborar una tabla pitagórica de 13 columnas por 13 filas. Y la tabla está acá. Ahora, chicos, como ustedes no han terminado lo que no han terminado, recuerden que la clase está grabada. Ya la clase está grabada y la voy a subir al mediodía. Así que si no han terminado, dejen un espacio para completarlo después al mediodía, porque si no vamos a terminar la clase con esta tabla. Ya voy a explicar el manejo de la tablita. Algunos ya lo saben, otros no. Fíjense, dice intersección. Otros se olvidan. Dice intersección. Quiere decir que si una columna y una fila se intersectan, ahí donde se intersectan, donde chocan a la fila y la columna, ahí está la respuesta a la multiplicación. Por ejemplo, si alguien me dice cuánto es 4 multiplicado por 12, entonces voy y ubico la columna 4. Ahí está mi columna 4. Y voy y ubico el número que me están pidiendo, que en este caso es 4 por 13 o 13 por 4. Ahí está. Fila 4. Perdón, columna 4, fila 13. Ahí está 4 por 13 o 13 por 4. Y en la intersección, chicos, me salió que la respuesta es 52. Fíjense, donde cruzan o donde chocan las dos líneas, ahí justo donde está el punto de intersección, la respuesta mensal es 52. O sea que 4 por 13 es 52. O 13 por 4 es 52. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien, ahora Joel Castellón. Joel Castellón. Quiero saber directamente cuánto es 11. 11. 11 multiplicado por 11, Joel Castellón. ¿Dónde intersectan la columna y la fila? ¿Dónde está el punto de intersección donde chocan exactamente la columna 11 con la fila 11? Aquí está, Joel, mira. Aquí está. 121. Quiere decir que 11 multiplicado por 11 había sido 121. 121. 121. Valeria Yael, quiero saber cuánto es 13 multiplicado por 13. 169. Muy bien, ahí está la intersección, me dio 169. Matías Montesino, quiero que me digas cuánto es 2. ¿Me picó algo? Una almiga. No sé qué me picó. 2 multiplicado por 12. ¿Cuánto es Joel Matías? 24. 24, porque la intersección me sale 24. Bien, así se hace directo, rápido la multiplicación. Isabela Fernández, quiero saber cuánto es 8 multiplicado por 12. 96. 96, ahí está la intersección. Arely Alba, quiero saber cuánto es 12 multiplicado por 12. 144. 144. 144. Lucas Salguero, quiero que me digas cuánto es la multiplicación de 13 multiplicado por 8. Lucas Salguero Pardo. Lucas Salguero, ¿se durmió, Lucas? Lucas Salguero, ¿se ha dormido, no? ¿Lo ven a Lucas? Lucas Salguero, ¿se ha dormido, no? ¿Le veo su cabello? No veo su cabello, profe. Está profe, no está dormido. No veo su cabello. Pero no responde Lucas Salguero. No responde Lucas Salguero. Pareciera que está durmiendo. Fatna, Sobini, Sánchez, ¿cuánto es 13 por 8? Ahí está la intersección. Ah, bien, Fatna, 104. Armando Contreras, ahora no voy a seleccionar, tú me vas a decir directamente, ¿cuánto es 9 por 13? 117. 9 por 13, 9 por 13 había sido 117 y tiene razón Armando Contreras. David Cuellar, quiero que me digas cuánto es 11. Profesor Fernando no le dijo. David Cuellar, ¿cuánto es 11? Sí, profe. 11 por 12. 11 por 12. 132. 132. 132. 132. Ahí están, fíjense, 11 por 12, donde intersectan estas dos, es aquí, 132. Belinda Fajardo, quiero saber cuánto es 12 por 13. A mí me dio profe. Belinda Fajardo. 156. Muy bien, ahí está. Columna 12. 12, un ratito, columna 12, fila 13 y me da 156. 12 por 13 o 13 por 12 me da 156. Cielito Nicole Carrasco, quiero que me diga, ¿cuánto es 13 por 8? 104. 104. 104, aquí está la columna 13, fila 8 y la intercesión me dio 104. Dana Taiz, vamos con la última. Dana Taiz, quiero saber cuánto es 11 multiplicado por 13. 143. Bien, ahí está la columna 11, la fila 13, la intercesión me da 143. Correcto, Dana. Se han fijado que esta tablita pitagórica ayuda a multiplicar directamente, si es que está bien realizada la suma. Sí, profe. Bien, si se equivocaron en la suma, su multiplicación saldrá mal, ya, saldrá mal. La suma tiene que estar bien hecha para que funcione la multiplicación. Entonces, decimos que la multiplicación está hecha en base a suma. Bien, voy a pasar al texto, terminando ya de copiar. Bien, lo que no terminamos, recuerde que está la clase grabada, ya, está la clase grabada. Entonces, me voy a pasar al texto de matemática, me voy a pasar al texto de matemática y hemos, hemos respondido la pregunta número uno. La pregunta número uno es elaborar una tabla pitagórica de 13 por 13 y ya la hemos hecho. Y hemos hecho con ejemplo. Coloquen como título o como subtítulo potenciación. Coloquen como subtítulo potenciación. Y anoten lo que está abajito. La potenciación es el resultado de multiplicar varias veces el mismo factor. Punto aparte, ejemplo. Cinco por cinco por cinco por cinco por cinco por cinco por cinco es igual. Cuento la cantidad de veces que se repite el cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis veces se repite el cinco. Cinco elevada a la sexta. Quiere decir que esa cantidad de veces, niños, que se repite el cinco será la potencia. Quiere decir que cinco elevada a la sexta. Y cinco a la sexta es quince mil seiscientos veinticinco. Si multiplicamos seis veces el cinco, me va a dar esta cantidad. ¿Se entendió? Copiamos ese ejemplo. Sí, sí, les dije que copien el cuadrito azul, incluido el ejemplo. Este ejemplo es una muestra para poder resolver el ejercicio número dos. Ya vamos a resolver el ejercicio número dos. Copiamos el número dos, profesor. Ya. ¿Terminaron de copiar el cuadrito azul? Sí. Ya. Ahora, chicos, como faltan cinco minutos. Yo me retingo. Como faltan cinco minutos para las y cuarenta. Recuerden que a las y cuarenta salen al recreo, ¿no? A las y cuarenta ustedes salen al recreo. En cinco minutos, chicos, no vamos a poder resolver todos estos ejercicios porque nos va a faltar tiempo. Quiere decir que la próxima clase lo vamos a resolver con ustedes, ¿ya? Con ayuda de ustedes, ¿ya? Para recordar lo que vieron el año pasado. Bien, chicos, la clase quedó grabada. Y nos vemos la próxima clase. Por este mismo canal y a la misma hora, ¿ya? En la hora de matemáticas. Nos vemos, chicos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.